Pero sí, pero ¿qué pasa con la protección? Vale, sí. Primi, tengan cuidado siempre con la cuarta justa. Re, re, sí, mi, sí, mi. Sí, cuídenla mejor porque si no nos encontramos que suena la armonía pero la melodía no. Esto que hacemos ahora que ustedes acaban de ver, una vocalización, con media hora de repaso de la obra que se va a realizar, no existe en ninguna parte. Yo lo he visto solamente, lo he vivido en Roma cuando he trabajado en Santa Cecilia, media hora de ensayo antes de cada función o en la ópera de Bayreuth. Pero son empresas privadas. En los organismos públicos no existe esta posibilidad. Recordad dónde dijimos la falla. Y, un, dos, tres, cuatro. ¡Viva, viva! Ok, no es, no es. ¡Viva, viva! No es esto. ¡Viva, viva! Es staccato el levare. ¡Taca, ta, tica, tica, tica! No escucha la música. ¿Cómo va a decir? ¡Viva, viva! Es una ensalada. ¡Taca, ta, tica, 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 tica! ¡Viva, viva! ¡Staccato! Todo lo que yo corrijo día a día, lo corrijo porque yo sigo la función y sé exactamente qué es lo que ha fallado hoy o lo que tengo que corregir para mañana, para que el nivel de las funciones no decaiga nunca. Cuando desembocamos en el Forte no puede haber diferencias. ¡Viva, viva!